Música Arrachaldeo, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta tarde de miércoles 8 de febrero en la segunda parte de Informativos Tele 7. Tenemos muchas cosas que contarles, mucha actualidad, por supuesto, y queremos contar, como siempre, con su compañía. Además, comenzando de manera potente, porque tenemos en plató, tenemos con nosotros y con nosotras a Iker Casanova, parlamentario de Euskal Herria Bildu y candidato a diputado general por Vizcaya. Iker, buenas tardes, Arrachaldeón, Arrastión. ¿Qué hay, Arrachaldeón? Bueno, antes de nada, comentábamos un poquito antes de esta entrevista, Iker, bueno, ¿cómo van los ánimos? ¿Cómo van las sensaciones? Porque, bueno, queda todavía mucho tiempo para, bueno, mucho tiempo, quedan unos meses para las elecciones, pero ya estamos metidos de lleno en el meollo electoral, pero con ilusión, ¿no, Iker? Sí, además, en mi caso particular va a ser un cambio de registro, porque, bueno, vengo del mundo de la política institucional, estoy trabajando en estos momentos en el Parlamento, pero va a suponer una nueva trayectoria más cercana y más conectada con otro tipo de instituciones más locales y estoy haciendo un trabajo de conexión precisamente con esas realidades, de interlocución con agentes del ámbito municipal y la verdad es que estoy conociendo bastante en profundidad la realidad de Vizcaya y está resultando también a nivel personal una etapa muy instructiva, ¿no? Entonces, bueno, contento, viendo mucha ilusión también en la comunidad de Escalería Bildu y con muchas ganas ya de contrastar propuestas y que la ciudadanía, bueno, pues determine cómo quiere elegir el futuro de este territorio. Iker, a finales del pasado mes de enero, H. Bildu y concretamente Iker estuviste tú en Baracaldo, presentasteis en Baracaldo junto a Arnaldo Ategi, que por cierto estuvo también hace poquito aquí en Tele7, el plan estratégico para la margen izquierda, para nuestra comarca, un documento con más de 100 propuestas para la regeneración de nuestra margen izquierda, con el que, bueno, se culmina ese proceso, Esquerral de Agarac, que hemos hablado también en otras ocasiones, Iker, ¿qué balance hacéis de ese proceso? Pues la verdad es que estamos bastante satisfechos con el proceso, ha sido un proceso primero de interlocución con la sociedad de la margen izquierda, de recogida de aportaciones y luego de sintetización de esas aportaciones y elaboración de un documento. Hemos solicitado la colaboración de más de 200 agentes y hemos materializado encuentros con aproximadamente la mitad, más de 100 agentes de la margen izquierda, del ámbito social, económico, cultural, nos han trasladado su visión y sus propuestas para relanzar este territorio. Partíamos de una constatación que no es positiva, pero es evidente, y es que Esquerraldea ha pasado de ser la locomotora económica del país a ser el furgón de cola en cuanto a los principales indicadores sociales, económicos de pobreza, renta, PIB, etc. Y nos queríamos revelar, frente a esa realidad, queremos seguir asumiendo que Esquerraldea sea un territorio con menos oportunidades para los que aquí vivimos que otras partes de este país y entendemos que es necesario dar una respuesta integral. Con ese ánimo hemos realizado este proceso de interlocución, hemos recibido, como decía anteriormente, muchísimas aportaciones, las hemos sintetizado en este documento y realmente estamos contentos. Sabemos que no es la respuesta a todos los problemas, pero entendemos que el documento Esquerraldea 2030, que ha presentado Esquerraldea Bildu, es, si no la mayor, una de las mayores aportaciones que se ha hecho para dar una respuesta integral a la problemática de la margen izquierda. A grandes rasgos, ¿cuáles son un poquito esas propuestas, Iker? Bueno, hemos dividido el documento en tres apartados, economía, territorio y personas, y realmente, bueno, realizamos propuestas a esos tres niveles. Entonces, consideramos que la base de la situación de la margen izquierda, de esa situación de desventaja con respecto a otras partes del país, es la falta de un modelo socioeconómico definido. Todos los que vivimos en esta comarca sabemos cómo se construyó la margen izquierda, literalmente se construyó para dar respuesta a un modelo de industrialización, a una industria pesada, siderúrgica, naval. Para ello, hacía falta decenas de miles de trabajadores y trabajadoras, que vinieron en muchas ocasiones de otras partes del Estado, y, bueno, hubo que dar alojamiento, hubo que construir rápidamente viviendas, infraestructuras, todo se hizo, sobre todo, al final del siglo XIX, pero también a mediados del siglo XX, con cierta premura, ¿no? Y tenemos un modelo social, un modelo urbanístico, una densidad demográfica que responde a las necesidades de un modelo de industria que ya ha desaparecido. ¿Y qué es lo que nos pasa? Pues que nos hemos quedado sin modelo, precisamente, nos hemos quedado con la alta densidad demográfica, con un urbanismo de urgencia, con menores equipamientos que otras zonas y sin el modelo industrial que dio pie a todo ello, ¿no? Por tanto, la primera de las reflexiones es reconstruir un modelo sobre la base de la industria avanzada. Y los otros dos apartados, el territorio y las personas, pues, como decía, esos déficits que la forma en la que se construyó la margen izquierda nos han generado y que seguimos acarreando, también tienen que ser afrontados. Tenemos un urbanismo bastante asociado a unas épocas pasadas, a unas formas de construir, a unas prisas que nos ha determinado unas ciudades menos amables, menos habitables que otras. Y, por tanto, creo que hay que hacer intervenciones a ese nivel. Ahí se generan muchas propuestas. También a la hora de mejorar las comunicaciones del territorio. Y luego, en el ámbito de las personas, arrastramos, como decíamos, situaciones con mayor crudeza que en otras partes del país, de pobreza, exclusión. También tenemos necesidades compartidas, como son los cuidados, la sanidad, la educación. En fin, esas tres grandes áreas, economía, territorio y personas, pues, cada una de ellas se despliegan varios ejes de trabajo y, en total, pues, se articulan estas 120 propuestas. Iker, hablabas también de industria 5.0. ¿Qué es ese concepto exactamente? Sí, yo creo que, bueno, la gente que siga un poco temas económicos, seguramente habrá oído hablar de industria 4.0. Se habla, y esto ya lo estudiamos en la escuela, las famosas, la revolución industrial, la 1, la 2, luego, a lo largo del siglo XX, la tercera revolución industrial y a comienzos del siglo XXI se habla de la cuarta revolución industrial, que es la implementación de una serie de mecanismos de tecnología avanzada a los procesos productivos. Eso sería industria 4.0. ¿Qué es industria 5.0? No es un término que ha inventado Escaler y Abildú, es un término que ya la academia, los estudiosos de la teoría de la industria habían puesto encima de la mesa y que la propia Comisión Europea ha adoptado en algunos de sus documentos. Es una industria que recoge todos los avances tecnológicos de la industria 4.0, pero además le dota de dos elementos fundamentales desde nuestro punto de vista. Una integración medioambiental de todos los procesos productivos, es decir, tener en cuenta que estamos en una transición ecológica y que la industria se tiene que adaptar a ello, y un enfoque centrado en las personas y los trabajadores de la propia industria y en los entornos. Es decir, industria 5.0 sería una industria tecnológicamente avanzada, pero además sostenible medioambientalmente y centrada en las necesidades de las personas. Pensamos que ese es el modelo industrial que tiene que adoptar la margen izquierda y para ello, evidentemente, hay que desarrollar políticas activas. No es un modelo que vaya a caer del cielo, no van a venir inversiones per se, hay que desarrollar una proactividad por parte de las instituciones y nosotros en ese sentido elaboramos una serie de propuestas como la elección de una serie de áreas de especialización industrial, la habilitación de suelo para que se puedan asentar esas actividades, el fomento y la incentivación de las inversiones en esta zona y algunas otras medidas como, por ejemplo, la adaptación del sistema formativo a las necesidades de esa industria avanzada. Nosotros creemos que la industria debe ser no solo el pasado, sino el futuro de la margen izquierda, pero no por sentimentalismo o nostalgia, sino porque la industria genera mayor valor añadido, genera empleos de mayor calidad y, por tanto, en las áreas donde está asentada la industria, la calidad de vida es mayor. Queremos que Esquerraldea vuelva a ser una zona industrial bajo ese paradigma o ese paraguas de industria 5.0. Y en este plan, ¿qué recorrido va a tener? ¿Cómo planteas este Euskal Herria Bildu llevarlo a cabo? ¿Cómo va a ser ese proceso? Bueno, nosotros en el plan hemos tratado de sumar y algunas iniciativas incluso de las instituciones que han propuesto otros partidos, las hemos adoptado como propias o las compartimos, entendemos que desarrollar adelante un proceso de estas características de lanzamiento de toda una comarca necesita sumar voluntades. Y es verdad que somos críticos con el abandono institucional que ha sufrido la margen izquierda y también con algunos de los proyectos, pero con otros no. Es decir, hemos ido un poco buscando la integración. Y esa es un poco la receptividad que querríamos encontrar en nuestro documento también. La voluntad de sumar y de que otras instituciones también acojan estas propuestas desde una visión constructiva, también pueden estar de acuerdo con unas sí y con otras no, pero que no se cierren en banda la posibilidad de desarrollarlas. Pero al mismo tiempo queremos hacer otra serie de intervenciones. En primer lugar, una devolución a todos esos agentes que nos han trasladado sus propuestas. Queremos compartir cuál ha sido el resultado final de todo este proceso. Queremos también hacer un diálogo con la sociedad de la margen izquierda y vamos a desarrollar iniciativas de socialización de este documento, de comunicación social. Y evidentemente, dentro de lo que es el trabajo específico de Vizcala de Riabildu en la calle y las instituciones, vamos a incorporar todos estos ejes como propuesta y como además elemento articulador de programas electorales y programas de intervención a largo plazo. Porque este es un plan que se realiza con visión a largo plazo. Un plan que sin duda tendría mucho impulso, Iker. Sí, eres elegido diputado general por Vizcala en las próximas elecciones de mayo, como decimos en unos meses. Pero, bueno, en las encuestas que ya están saliendo, titulares que parece que está complicado, aunque bueno, sería un cambio, ¿no? Un cambio. Los titulares que, bueno, pues dan como al Partido Nacionalista Vasco como vencedor indiscutible. ¿Desaniman, Iker? Porque, bueno, todavía, oye, queda mucho. Aquí hay mucha tela que cortar y todavía no hay que decir vencedor indiscutible. Pero, ¿desaniman o os dan más impulso, todavía más alas para seguir trabajando? Bueno, nosotros en todo momento somos conscientes de cuál es la correlación de fuerzas política en Vizcaya y sabemos que la gente en este país, los vascos y vascas, somos personas, se suele decir, de palabra, ¿no? Nos cuesta cambiar. Y en política también, en este país, los vuelcos radicales no son muy habituales, ¿no? Entonces, somos conscientes de que hay una correlación de fuerzas que va a ser difícil mover en el corto plazo, ¿no? Pero hacías precisamente mención a las encuestas, encuestas que ya, en principio, son positivas para Euskal Herria Bildu, porque nos situarían incluso en encuestas realizadas por la propia diputación, pues en términos de máximos históricos, ¿no? Queremos entender que esas encuestas, en estos momentos, para nosotros son un punto de partida y un suelo sobre el que tratar de articular un diálogo con la ciudadanía, un ejercicio de traslación de nuestras propuestas y de atracción de voluntades hacia estos proyectos que ponemos encima de la mesa. Y esperamos, como te decía, que estas encuestas sean un suelo y que Euskal Herria Bildu pueda conseguir, por lo menos, los mejores resultados de su historia en Vizcaya. No nos vamos a poner nosotros y nosotras el techo, no sabemos si llegaremos a ganar las elecciones o no, no vamos a negarlo de antemano, pero desde luego lo que queremos es estar mejor que nunca y entendemos que hay posibilidades por varias razones, ¿no? Como decía, esa inercia positiva, pero sobre todo vamos a hacer un esfuerzo muy especial en zonas como esta, como la margen izquierda y el Gran Bilbao, porque en el resto de Vizcaya, lo que puede ser en una Vizcaya más interior, las fuerzas están muy parejas con el Partido Nacionalista Vasco, sin embargo, en esta zona urbana de Vizcaya, evidentemente, estamos muy por detrás, ¿no? Y ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo especial y tenemos, yo creo, un elemento muy importante para que ese esfuerzo sea coronado por cierto éxito y es que entendemos que la propuesta política de Euskal Herria Bildu conecta de forma muy específica con las necesidades de estas zonas urbanas del territorio de Vizcaya, que son precisamente las que tienen los mayores problemas socioeconómicos. Creemos que la gente en esta zona está necesitada de unas políticas públicas que apuesten por los cuidados, por los servicios públicos, por una fiscalidad favorable a la mayoría, por unos sistemas de comunicación públicos que permitan a la gente desplazarse, etcétera, etcétera. Por tanto, optimismo importante y también respaldado sobre todo con trabajo para poder materializar ese optimismo. Bueno, hablabas de fiscalidad, la diputación, que es esa institución a veces un tanto desconocida para los ciudadanos, ciudadanas, pero que tiene grandes, importantes competencias, que es el manejo de los chines, de los dineros, recaudación, fiscalidad, importante, que duda cabe. Además, muy de actualidad, por la propuesta de reforma fiscal del Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista de Euskadi. En este aspecto, ¿qué propone Euskal Herria Bildu en este tema de la fiscalidad, que, como decimos, es fundamental para el día a día de un municipio, para la vida de los ciudadanos, ciudadanas? Sí, sí, evidentemente, como bien decías, la diputación parece ser que es una institución un poquitín desconocida, pero tiene, entre otras, una función muy importante, que es recaudar el dinero y, además, fijar un poco los términos en los que se hace esa recaudación, porque le compete, precisamente, la política fiscal. Y, aparte, recoge y reparte. Y ya se sabe que el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Y la diputación tiene, para el resto de sus competencias, también unos fondos bastante importantes. Diría que más de los que, por ejemplo, tienen, proporcionalmente, los ayuntamientos, que es otro problema, que los ayuntamientos están infrafinanciados. Pero, volviendo a lo que es el debate de la fiscalidad, el debate de la fiscalidad es un debate global en estos momentos, porque ha habido tantos años de políticas fiscales favorables a los ricos, que los países, incluso los estados, encuentran que tienen déficits económicos a la hora de financiar las políticas públicas. Y la ciudadanía se lo está percibiendo. Se están abriendo grietas en un discurso monolítico en las últimas décadas, que ha sido el hacer fiscalidad a favor de los ricos. Aquí también se ha hecho fiscalidad a favor de los ricos, en el País Vasco. Yo creo que las políticas del Partido Necinsa Vasco y del PSOE, que no nos olvidemos, las pactaron con el Partido Popular. Las políticas fiscales han sido, digamos, el nodo local de esas políticas fiscales liberales a nivel global, que han llevado a acentuar la desigualdad en todas las sociedades del planeta. Y creemos que es importante dar un giro. Un giro que ya se está empezando a reconocer, incluso en instancias reacias a ello. Desde el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, los Estados Unidos, están planteando necesidad de implementar nuevas políticas fiscales que doten a las administraciones públicas de recursos para desarrollar políticas, tanto de prestación de servicios como de promoción de la propia actividad económica. Y en ese sentido, Euskal Herria Bildu plantearía una nueva fiscalidad basada en el principio de que pague más quien más tiene, que evidentemente es un principio que hasta ahora en teoría rige también en la fiscalidad en vigor, pero que hay que acentuar. Es decir, hay que solicitar un mayor esfuerzo fiscal a aquellas personas a las que, por diferentes circunstancias, pues la vida les ha puesto en situación de poder afrontarlo. Que no es el ciudadano común, que no es el ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie lo que está viendo es como los bancos y las eléctricas y las energéticas están multiplicando sus beneficios en una época en la que los demás nos piden apretar el cinturón, mientras la mayoría de sus beneficios no pasan por la ventanilla de la tributación. Por tanto, en esas grandes empresas, en esos beneficios empresariales, hay que poner el foco de la fiscalidad también en aquellos particulares que puedan tener unas rentas más altas y por tanto pueden estar en disposición de pagar más, que todos quisiéramos estar en esa parte de los que les vamos a tocar el bolsillo, porque estamos hablando del 1%, del 2% de las personas con las rentas más altas. Y finalmente un tercer eje de la transformación fiscal tiene que ser la fiscalidad verde. Estamos en una crisis planetaria con respecto a lo que es el calentamiento global y las otras afectaciones que el modelo de desarrollo está provocando al planeta y es fundamental que la ecología y la transformación ecológica estén unidas a la fiscalidad mediante la implantación de sistemas de imposición de aquellas actividades que generan un daño al planeta. Con esos tres elementos y algunos otros más, creemos que hay que hacer una fiscalidad que permita a las instituciones tener más recursos, no solo para financiar los servicios públicos, sino a su vez para desarrollar políticas de promoción económica que activen ese círculo virtuoso y que permitan a su vez generar nuevas actividades que generen impuestos. Es que te llama la atención Iker que presentando los datos el otro día del Banco Santander, bueno, récord histórico de ganancias en tiempos tan complicados cuando los demás nos van a subir en torno a 300 euros la hipoteca al mes. Con lo cual hay mal reparto. Sí, yo creo que en estos momentos en que la gente está tan distante de la política y está tan cabreada en general hay que tener cuidado con la demagogia, pero es que hay veces que la pura descripción de la realidad parece demagogia y tenemos que decirlo así en esos términos. Cuando la gente está mirando el calendario o el cronómetro para ver cuándo puede poner la calefacción o la lavadora que las empresas presenten estos beneficios es absolutamente obsceno. Y lo mismo, como decías, cuando las hipotecas se están multiplicando y están poniendo en dificultades a personas que están atrapadas en esa situación, pues que los bancos presenten los tres principales bancos más de 20.000 millones de beneficios. Y no estamos diciendo que no tengan que tener beneficios, estamos diciendo que esos beneficios tienen que tributar muchísimo más de lo que tributan hasta ahora. Entonces, creo que, como decía, parece hasta demagógico, pero es que es verdad, se están forrando mientras nos piden que nos apretemos el cinturón y yo creo que hay que repartir un poco los esfuerzos porque para algunos no está habiendo ningún tipo de crisis. No se nos puede seguir diciendo que hay que tener una fiscalidad laxa con este tipo de empresas mientras la ciudadanía está basando las canutas. Iker, otra de las grandes competencias de diputación es el tema de infraestructuras y transportes. Proyectos importantes como el subfluvial, el nuevo carril, el puente de Rontegui, que va a ser también uno de los proyectos estrella. En estos proyectos, ¿qué opina Euskal Herria Bildu? Bueno, con respecto a la movilidad, varias cuestiones previas. En primer lugar, nosotros, si en este plan Esquerra Aldea 2030 recogíamos como uno de los grandes principios, la mejor forma de articular o facilitar la movilidad es evitarla, es decir, evitar las necesidades de movilidad. Y nosotros, en este plan y en esta propuesta que hacemos para fortalecer la margen izquierda y atraer empleo y actividad económica aquí, lo que decimos es, en vez de hacer que cada mañana la gente se desplace a donde están sus empleos, hay que hacer que los empleos se desplacen donde está la gente. Por eso es fundamental desarrollar polos de actividad económica como el parque tecnológico de Beizábal que proponemos y la adecuación de otras áreas industriales para que precisamente las necesidades de movilidad se reduzcan. Por otro lado, la propuesta o la visión de la movilidad que tiene la diputación actual recuerda una cosa que los anglosajones lo dice en inglés, lo voy a decir en castellano, al modelo un carril más lo arreglará. Cuando hay un atasco se hace un carril más y lo que hace es inducir nuevas necesidades de movilidad o que gente que no usaba el coche aproveche ese nuevo carril hasta que se atasque. ¿Y cuál es la solución? Un nuevo carril. Entonces entramos en una espiral en la que no paramos de construir carreteras en un territorio que ya está muy densamente poblado y lo que nosotros proponemos es, como decía, primero reducir las necesidades de movilidad desarrollando actividad económica en las zonas donde vive la gente y segundo hacer un impulso enorme por el transporte público. Por ejemplo, aquí en la margen izquierda tenemos las vías de Renfe que históricamente han sido elementos o ejes vertebradores de nuestra comarca y que ahora está en una situación de abandono. Aquí en Luchana o en Zorroza vemos como físicamente las estaciones se caen a pedazos cada vez que llueve se para las líneas nosotros proponemos un soterramiento para que sea una especie de metro que vertebre la margen izquierda por la ría. Proponemos también medidas de refuerzo del transporte público y como decía aquel anuncio y para todo lo demás electricidad electrificar el transporte público y apostar por la electrificación del transporte privado que no se pueda sustituir por ese transporte público. Y que siguiendo con la situación del transporte público la crisis de Vizca y Bus ¿seguimos con jornadas de huelgas? Sí, porque aquí se mezclan dos cuestiones más que estrictamente la movilidad allá hablaríamos de la conflictividad social sociolaboral. Hay que tener en cuenta que estamos viendo un momento inflacionario sin precedentes que realmente la inflación supone directamente el empobrecimiento de los trabajadores y trabajadoras que no vean su sueldo actualizado en las mismas condiciones o en los mismos términos que sube la inflación y los estudios de lo que ha sido el balance del año 2022 demuestran que los salarios han subido menos que los precios y por tanto todos somos un poco más pobres. Frente a ello entendemos que la cuestión salarial no es un problema a dilucidar entre las partes sociales como dice muchas veces el gobierno vasco o la diputación no es a que acuerde la patronal con los trabajadores y menos en el caso como este que la patronal es la propia administración es un problema político y el gobierno vasco no puede ser neutral el gobierno vasco y las instituciones tienen que ser activos en la demanda de que los salarios suban al menos en los parámetros que están subiendo los precios porque lo demás están siendo cómplices de un proceso de empobrecimiento de la mayoría de la población repito lo que decía antes sin caer en la demagogia pero mientras las grandes empresas se lo están llevando crudo de hecho hace unas semanas salió un informe de la organización Intermon Oxfam en la que decía que el 92% de lo que es la subida de precios responde al incremento de beneficios de las empresas y no tanto a un incremento de los costes por tanto tanto en Bizkaibus como en el conjunto de conflictos laborales las administraciones están obligadas cuando son patronal a responder a las necesidades laborales y cuando no lo son a actuar en favor de los derechos de los trabajadores y trabajadoras a tener unos salarios que compensen el coste de la vida Otro tema también candente que centra el debate político es la situación de Saquedecha y que este sábado en Baracaldo precisamente una manifestación recorrió el municipio en defensa de la sanidad pública ¿está en peligro? ¿Cuál es la situación que opinión tiene Euskler y Abildú sobre este enquistamiento esto lo pongo yo de la situación porque seguimos día a día viendo como hay muchos sectores que dicen que están empeorando nuestra sanidad pública vasca? Sí, yo creo que es una realidad objetiva Osaquidecha ha pasado de ser una de las joyas de la corona de lo que es el modelo autonómico y un motivo yo creo de sincero orgullo compartido por parte de toda esta sociedad a ser un problema y a aparecer en las encuestas entre los primeros problemas yo creo que eso es un síntoma lo que está pasando con Osaquidecha es un síntoma de una forma de hacer política en este país que ha tocado techo y que creo que está absolutamente agotada hemos vivido durante mucho tiempo de una inercia de una sociedad que efectivamente aunque en Esquerraldea se haya desindustrializado en otros sitios todavía sigue manteniendo un poderío industrial que nos permite tener un cierto nivel de vida pero la gestión política de los últimos años ha sido puramente inercial y ha sido puramente beneficiarse de esa situación económica más sólida y se empieza a agotar la inercia da para lo que da y Osaquidecha para mí es un síntoma porque si vamos a ver por ejemplo qué está sucediendo con ETB que es otro de los pilares del autogobierno y que cada vez está más identificada con una televisión al servicio de un partido si vamos a ver el modelo educativo donde hay una serie de crisis tan graves que nos ha llevado a articular un debate y un acuerdo para que el modelo educativo tenga un nuevo impulso si hablamos de la política industrial es decir aspectos fundamentales de las políticas públicas están en una fase de agotamiento y de deterioro evidente y en Osaquidecha las crisis se suman el gobierno ya ha pasado de decir que bueno estábamos intentando desprestigiar Osaquidecha pero que la gente valoraba muy positivamente la atención sanitaria a reconocer que hay un problema por lo menos en la percepción ciudadana porque así lo dicen las encuestas y entendemos que en Osaquidecha ha habido un modelo autoritario un modelo muy jerarquizado de gestión un modelo que ha llevado incluso a enfrentamientos con los propios cuadros intermedios políticos como ha pasado en la OSI de Donostia Aldea tenemos problemas como el cierre de la cirugía de Durango tenemos una pérdida evidente de la calidad asistencial que está prestando Osaquidecha a la ciudadanía y yo creo que al ciudadano sobre cosas que no tiene una percepción directa igual se le puede manipular o engañar no sería nuestra intención pero desde luego sobre aquello que experimenta en primera persona además a un nivel de importancia tan grande como es el cuidado de su salud o de las personas de su entorno no se le puede engañar y esa percepción de que vamos a peor en listas de esperas en calidad en accesibilidad a los servicios no responde a ninguna manipulación política sino a la evidencia de que está empeorando por tanto pedimos que haya un serio debate que haya un serio impulso a la sanidad pública porque da la impresión de que algunos y no ya en Madrid de Ayuso sino en la Euskadi de Urcullu están pensando más en la sanidad privada y en la privatización de los servicios básicos que en una apuesta decida por la sanidad pública Por último también noticia Iker el tema de la corrupción concretamente en el caso de Miguel es lo último a raíz de ello Euskola Ría Bildugo hubiese propuesto la apertura de una oficina de lucha contra la corrupción ¿cuál es esa propuesta? que por cierto creo que han rechazado Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista Sí, efectivamente nosotros entendemos que aquí hay corrupción directa y hay malas prácticas en la política antes mencionaba cómo se está abriendo una brecha entre la ciudadanía y los representantes institucionales no solo aquí en todo el mundo creo que existe frustración existe mucha crítica por parte del ciudadano que no encuentra en la política una respuesta adecuada y es muy peligroso porque se puede producir inhibición se pueden producir fracturas sociales o incluso se pueden producir aparición de fenómenos como la extrema derecha que haciendo demagogia con todo ello pues agitan el avispero y proponen soluciones autoritarias que son todavía peores que la situación que tenemos por eso creemos que es importante recuperar esa confianza de la ciudadanía de las instituciones y lo primero es que lo hagamos bien o mal quienes tenemos responsabilidades institucionales no se meta la mano en la caja que eso evidentemente la ciudadanía no lo perdona por eso cualquier medida que se tome en esa dirección creo que tenía que ser automáticamente aceptada cualquier propuesta nos parece un poco desalentador que en el mismo contexto en el que hemos conocido pues que el mayor caso de corrupción de Euskadi ya se puede afirmar como tal porque ha terminado su recorrido judicial con un tribunal supremo ratificando las condenas pues en ese contexto rechazar la creación de una oficina contra la corrupción nos parece tremendo y un mensaje muy desalentador además también comentábamos antes en el micrófono cerrado que en Alonso Tegui no muy lejos de aquí hoy mismo se ha conocido una petición de siete años para el anterior alcalde por una serie de prácticas de corrupción y además tenemos otras realidades que no son directamente corrupción pero que son muy feas y que a la gente le hacen desconfiar por ejemplo las puertas giratorias cuando un político está en un ámbito y cuando se retira pasa a estar en la dirección del consejo de administración de una empresa relacionada con ese ámbito como ha pasado mucho en Osaquidecha donde altos cargos de Osaquidecha incluso exconsejeros han pasado de la administración a la sanidad privada pues también yo creo que esas cosas tenemos que cuidar mucho es un momento muy delicado en cuanto a la percepción de la ciudadanía y la confianza de la ciudadanía en sus representantes políticos y tenemos que extremar la ejemplaridad y la articulación de todas las medidas para recuperar esa confianza Iker nos veremos mucho antes del mes de mayo pues eso espero yo desde luego estoy trabajando intensamente y cada vez que queráis aquí contaréis conmigo hace un huequito en la agenda para venir a Tele7 espero que así sea Iker muchísimas gracias que recasco como siempre un placer soy mirarte